El presidente Iván Duque fue sometido anoche a un examen para determinar si fue infectado por el coronavirus durante su participación en un foro en Washington el lunes pasado. Algunos de quienes estuvieron en esta reunión han dado positivo para coronavirus, pero el presidente colombiano dio negativo para esta infección. La información con Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Un cordial saludo. La Casa de Nariño acaba de confirmar que el presidente Duque y sus más cercanos colaboradores están bajo observación médica porque pudieron haber sido contagiados con el coronavirus durante su reciente visita a Washington. Sin embargo, ya de plano se ha descartado que el jefe de Estado tenga alguna afección relacionada con el COVID-19. En un comunicado oficial, la Presidencia de la República informa hoy que el presidente asistió el 2 de marzo a la conferencia del Comité Americano Israelíes en Washington. Confirma que algunas de las personas que asistieron tuvieron contacto en Nueva York con otra persona que fue diagnosticada con el nuevo coronavirus. Luego señala que el Departamento de Salud del Distrito de Columbia informó que la exposición de los asistentes a dicho evento se consideró de bajo riesgo. El comunicado precisa que se consideró que la exposición del presidente Duque fue igualmente de bajo riesgo, pero agrega La salud del mandatario es un asunto de interés nacional. Se recomendó realizar la respectiva prueba diagnóstica de coronavirus y revela que los resultados fueron negativos para dicha enfermedad. También anuncia que los demás miembros de la comitiva que acompañaron al presidente Duque se les estará realizando la prueba diagnóstica en el transcurso del día de hoy y asegura que en Colombia no se presenta ningún caso confirmado de COVID-19. El presidente Duque asistió hasta hace unos momentos en el centro de convenciones Ágora en Corferias de Bogotá a la celebración del Día de las Mujeres y contrario a su costumbre, Duque no saludó hoy de mano a ninguno de los asistentes. Solamente dio un beso en la mejilla a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.